Hola a todos, les habla Jesús, estamos una vez más aquí en la compañía, tenemos un problema en una de las máquinas para hacer botellas y no está funcionando, así que el trabajo del día de hoy es encontrar por qué no está haciendo lo que debe de hacer así que acompáñenme y vamos juntos a investigar cuál es el problema y tratar de resolverlo Básicamente esta máquina, lo que hace, el trabajo de la máquina es hacer botellas de plástico El tipo de botella que tenemos aquí es esta que está aquí, que ustedes pueden ver, está una botella negra de plástico, PET Esta máquina, el trabajo es fabricar las botellas, déjame mostrarles cómo lo hace Básicamente, llega una resina por aquí, de esta parte, pasa a este lado donde está la inyección Aquí se calienta, pasa aquí y ahí hace lo que se llamaba el preformado Después del preformado, pasa a esta parte de aquí, donde ya sale la botella ya hecha Entonces, es un proceso sencillo, interesante, fácil Entonces, simplemente lo que ahorita, el problema que tenemos con la máquina es que de otra máquina se apagó este screen y se apagó este pano view Entonces, esto es el problema que tengo ahorita en la otra máquina, entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando Fui a través de mis herramientas, entonces, para poder ir, pues, use lo que es el LAKA Tagout Para que nadie pueda operar esta máquina, hasta que no regrese para investigación de qué es lo que está pasando ¡Gracias! 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 Bueno, básicamente, pues, aquí tenemos el problema, está apagado el panel Tenemos, diciéndome que tengo problemas con power Aquí no está prendido nada Es que vamos a revisar por qué razón no tenemos energía Vamos a revisar aquí Aquí tengo mi multímetro Un Fluke 87 Tengo los diagramas Y vamos a iniciar por revisar la corriente desde la entrada Y ir continuando con cada uno de los circuitos Vamos arriba, todos los posibles Posibles arriba, posibles abajo La vez que vamos a empezar por aquí Bueno, aquí iniciamos el chequeo Vamos a probar aquí en la parte de arriba Es la entrada principal Tenemos un total de 500 voltios Dos fases Checamos una vez más 498, bastante bien Vamos a revisar el que sigue Arriba Que sigue 500 Tenemos voltaje de entrada Ahora vamos a revisar una vez Bueno, aquí tenemos un circle breaker que es QF2 Que es ese que está allí QF2 Después tenemos un transformador Que es este que está aquí Y luego sale al QF3 Revisamos el voltaje en RS y T Y nos dimos cuenta que está muy bajo en esta parte de aquí Así es que lo que vamos a revisar es Antes de que entre al QF3 y después que salga Si tenemos problema aquí Tenemos que ver la entrada al transformador Después de que sale en KF2 Entonces vamos a revisar UVW1 A ver si tenemos voltaje ahí Entonces Aquí abajo Bueno, todo nos indica que tenemos problemas con el transformador Así es que vamos a revisar a ver que tal está el transformador Y está por aquí, déjame mostrarles Este es el transformador que tenemos Es de 10KBA 440 Estas son las conexiones de entrada Y como pueden observar ahí está nuestro gran problema Este problema que tenemos con el transformador Una de las salidas W1 está dañada Y es la que vamos a tener que reemplazar aquí en el transformador Bueno, fue fácil el día de hoy encontrar el problema aquí en el transformador Y tiene parada toda la máquina Así es que vamos a arreglarla Básicamente el problema que tenemos aquí es que UVW hizo falso contacto Estaba suelto Y esta parte de aquí como pueden ver estaba suelto Y hizo que se quemara el tornillo Y es una de las salidas Y es el momento Quiero ver si es el momento